Contra los trabajadores, el capitán, contra los blancos y contra todas las comunidades. Contra los trabajadores, el capitán, contra los blancos y contra todas las comunidades. Solidaridad con los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode solidaridad con los trabajadores. Solidaridad con los trabajadores y al que no le gusta se jode solidaridad con los trabajadores.